Te voy a contar un cuento que se llama La Calaca La Calaca me sigue siguiendo Va a tener que dejar de tomar La Calaca me sigue siguiendo Va a tener que dejar de tomar La Calaca me sigue siguiendo Va a tener que dejar de tomar La Calaca me sigue siguiendo La Calaca me quiere llevar La Calaca me sigue siguiendo Va a tener que dejar de tomar La Calaca me sigue siguiendo Va a tener que dejar de tomar La Calaca me sigue siguiendo Va a tener que dejar de tomar yo soy un monstruo la calaca me sigue siguiendo la calaca me quiere llevar la calaca me sigue siguiendo voy a tener que dejar de tomar La calaca me sigue siguiendo, la calaca me quiere llevar La calaca me sigue siguiendo, voy a tener que dejar de tomar Oye que rico Por ahí, por ahí, por ahí Oye Jorge Ahí va Angelitos y sus santos Son unos motros de feo ¡Ya! Si no dejaste chupar La calaca te va a llevar ¡Ay no veo!